Agar Terejano Agar Terejano Quisiera amanecer Mojándolo con esa bozura Quisiera amanecer Bailando el rico en meneaíto Ay, como una aleva moguita en esta morena Es que no hay nadie que baile como ella Yo solo quiero pedir a mi negra Que si me caso solo me caso con ella Yo solo quiero pedir a mi negra Que si me caso solo me caso con ella Agar Terejano Exclusivo Pones de listos La mano izquierda en la cabeza En la derecha en el ombligo Dado un giro rico, sexy, suavecito El meneaíto, el meneaíto, el meneaíto Quisiera amanecer Con las manos en la cintura Quisiera amanecer Bailando sexy, suave y shorto Quisiera amanecer Mojándolo con esa bozura Quisiera amanecer Bailando el rico meñaíto Bailando el rico meñaíto Quisiera amanecer Con las manos en la cintura Quisiera amanecer Bailando sexy, suave y shorto Quisiera amanecer Mojándolo con esa bozura Quisiera amanecer Bailando el rico meñaíto